Bueno, ¿qué tal? Sí, la verdad que muy bien, Tierra del Fuego, tanto Ushuaia como Río Grande vienen colaborando mucho, recordamos que estas firmas son muy importantes para nuestra institución a nivel nacional, ya que la ley que está de Cruz Roja ya tiene más de 120 años. Todo se actualiza en la vida, bueno, y esto hay cosas que han quedado totalmente obsoletas. Bueno, entonces nosotros consideramos que esta ley es importante de que salga para poder mejorar también nuestras actividades a nivel general hacia la comunidad. En cuanto, bueno, estrictamente a la firma, ¿para qué se pide la adhesión? ¿Qué es lo que están solicitando puntualmente y a quiénes? Bueno, nosotros estamos a toda la ciudadanía solicitando la firma para poder llegar por el consenso popular al Congreso. Recordemos que el año pasado, bueno, si bien esta ley ya fue aprobada, pero no pudo ser tratada en general, así que con la firma, que son más o menos unas 420.000 firmas que estamos necesitando, pero el objetivo de Cruz Roja Argentina es llegar al millón de firmas. Ya estamos muy cerca de las 400.000, así que, bueno, la primera parte la tendríamos, ¿no? Pero bueno, el objetivo, insisto, es llegar al millón. Aquí en Ushuaia hemos estado trabajando en toda la ciudad, inclusive hace muy poquito tiempo, bueno, en el partido de Radvik, ahí también hemos estado y la gente ha colaborado muchísimo. Y bueno, seguiremos trabajando en todos los eventos. Ahora vienen una serie de maratones, una serie de competencias, donde a la vez de estar recolectando las firmas, también vamos a estar haciendo cobertura sanitaria. Con respecto a eso, me gustaría comentarle un poquito que nosotros aquí en Ushuaia estamos convocando a personas que quieran ser voluntarias de nuestra institución. Y justamente este sábado comenzamos con un curso para aspirantes a voluntarios, un curso que es bastante intensivo, que tiene seis sábados de duración, que tiene 30 horas reloj, el curso, es un curso de primeros auxilios muy completo y que además lo va formando con otros cursos a nivel institucional de forma online. O sea, es un curso donde el aspirante a voluntario va a quedar muy bien preparado, no solo para el trabajo con Cruz Roja, sino para capacitarse el mismo y poder asistir a la comunidad cuando realmente lo necesite. ¿Aquellos interesados dónde pueden obtener más información? ¿Dónde se pueden dirigir? ¿En qué horario? Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es Cruz Roja Argentina, filial Ushuaia, bueno, ahí pueden llegar y contactarnos, si no enviarnos un mail a ushuaia.org.ar y inmediatamente les estaremos contestando. Cabe destacar que aquí nosotros no tenemos una sede, estamos en un lugar prestado, bueno, estamos justamente en este momento tratando de conseguir un lugar físico donde poder tener nuestra institución y en este momento estamos en un local prestado dando las capacitaciones todos los sábados en calle Maipú 1043. Es un gremio que nos ha facilitado este lugar todos los sábados para poder formar a nuestros voluntarios.